Hola, bienvenido a tu canal de modas, mi señora bonita, traigo unos atuendos, trajes especialmente para usted, para que se vea siempre linda y elegante, vestidos muy lindos la verdad, y en moda y tendencia con esas blondas muy bonitas, esas blusas están espectacular para usted señora bonita, espero que le gusten y las pueda conseguir, están muy lindas la verdad, y esta es la clase de ropa que debe de usar una persona de esa edad, puesto que esa se ve muy elegante, conservadora y siempre con estilo. Estos trajes están espectaculares, divinos para esas reuniones especiales que usted tiene, estas blusas están muy bonitas y muy en moda, la verdad, la raya está en moda para esta época y esas combinaciones están más que perfectas. El pantalón de mezclilla con ese tipo de blusa queda bonito también, conservador, larguita la blusa, esta blusa es parecida a la anterior, pero no es igual, es parecido, pero las rayas dan un toque bien original al final de la blusa. Estas rayas también están muy divinas, quien dijo de que las señoras no podían andar a la moda, aquí les muestro muchas prendas en las cuales pueden escoger una de ellas para llevarle a su mamá a la tía. Están muy bonitas la verdad, espero que de verdad les haya gustado este video, mi señora bonita, suscríbanse si les gustó este video y compartanlo en sus redes sociales, si aún así ustedes lo desean. Bendiciones y tome asiento y póngase a ver hasta el final del video. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.